Hola chicos, hoy vamos a conocer la historia que hay detrás del refrán conocido como Por la boca muere el pez. Un refrán dicho por Sancho Panza a Don Quijote, que tiene cierta picardía. Y nada, la historia que voy a leer es una historia editada en Six Barral en los años 20 del siglo pasado. Espero que os guste. Vamos. Un necio charlatán incorregible, a quien era imposible tener la lengua en paz un solo instante, a su mujer decíale radiante, hablando a voces junto a la ventana. Te aseguro, Dolores, que mañana seremos ricos sin trabajo alguno. Vamos a serlo más que el propio alcalde. Nuestros desvelos no habrán sido en balde. Ya se acabó nuestro perpetuo ayuno. Ten por cierto y seguro que el perro ha descubierto un gran tesoro, pues escarbando un hoyo al pie del muro, desenterró estas dos onzas de oro, a pocos pasos del primer manzano. Y encima de la palma de la mano, a su mujer mostraba relucientes dos monedas que el perro con los dientes sacó del escondrijo. Y necio y codicioso, luego dijo. Sin reparar que alguien desde fuera oía su relato, acechando en la sombra como el gato que al confiado pajarillo espera. Aguardemos que el pueblo esté dormido, y al dar las doce sin hacer ruido, nos caerá en las manos la fortuna. Sonó el reloj, y de su dicha, cierto, salió corriendo al cuerpo. La oscura noche iluminó la luna, y a la luz de su rostro placentero, quedó mudo de espanto, al ver, oh cielo santo, que otro más listo se llevó el dinero. Al tonto con su saldez, había dado al olvido aquel refrán tan sabido, por la boca muere el pez.